Si viniera un genio con una lámpara y les va a cumplir tres deseos ¿Tener un f*** de plata? Supongo que dinero porque con dinero se puede hacer muchas cosas, ¿no? Sería millonaria, obviamente, cariño Ser invisible, droga ¿Qué sería lo primero que harías si ya puedes ser invisible? Robar otro banco para tener 10 millones más Visionario, man ¿Qué propósitos no cumpliste el 2021? Tener novio ¿Y este es tu propósito para este año también? No, la verdad no ¿El 2023? Tal vez ¿Y por qué este año no? Porque estoy bien soltera ¿Qué le quieres decir en caso de que vea este video a este sujeto? Hay mejores ¿Qué propósito que no hayas cumplido el año pasado? Ser fitness ¿Y este año lo vas a cumplir? Tampoco Quería estudiar más pero no se puede hacer dieta ¿Y este año lo vas a cumplir? Yo empecé Ah, bien ¿Qué estás comiendo? Papita con huevo ¿Qué rico? Clásico Sí, no tengo muchos propósitos, solo no morí Y creo que lo cumplí ¿Lo cumpliste? ¿Seguro? Apenas Voy a probar a mi ex ¿Te dejó marcado? ¿Te dejó huella? Se puede decir que sí, sí, sí ¿Te gustaban sus besos? Todo, todo ¿En dónde? En todos lados ¿A ti también te gustaba? Viajar ¿A dónde querías viajar? Afuera del Perú Viajé por el Perú pero quería salir No quería salir ¿Y este año lo vas a hacer? Sí, acá me la van a oficiar Ah, esto es sugar mommy Sí, esto es sugar mommy Aprobar derecho romano y lengua El gym, el gym ¿El gym tampoco lo cumpliste? No Poner mi negocio ¿Pero este año lo vas a cumplir? Espero que sí Estoy con buenas vibras Así que Yo estoy por cumplirlo Ah, ¿ya cuál? Mis hijos llegan este año Oh, ¿de dónde? De Venezuela Qué chévere, qué bonito Entonces se van a juntar ahora ¿Desde cuándo? Cuatro años que no los veo ¿Y este año lo vas a cumplir? Supongo que sí Todos los días, todos los años me lo propongo Pero ojalá La fe es lo más lindo de la vida Claro, la fe es lo más lindo El ensayo me jalaron En el de reemplazo No entra el Zoom Y me desaprobaron el examen ¿Y por qué no entraste? Porque no sabía que era obligatorio No especificaron Bueno Ahorrar ¿Cuánto? ¿Cuánto querías ahorrar? Tres dólares y cincuenta Para comprarme mi chupete Que no me compré Lo quería llevar a almorzar Y no pude ¿Por qué no re? Leer más de cinco libros ¿Cuántos llegaste? A tres ¿Cuáles son? Ojalá mismo Estrella El Principito Que es el principal Y uno más que no me acuerdo el nombre No fui tercio superior Me estresé mucho con la universidad Y no la pude ¿Y este año lo vas a cumplir o no? Sí Si viniera un genio ahorita con una lámpara Y te dice que te va a dar tres deseos ¿Cuáles serían esos tres deseos? Cualquiera La paz mundial parece que fue cliché Pero la gente se está pillando mucho Salud para la gente que escucha A los niños con cáncer Y a ser millonaria, obviamente, cariño O sea, eso ni se pregunta ¿Dinero? ¿Cuánto, cuánto? Cien millones ¿De dólares o soles? De soles ¿Y por qué no dólares? Porque hacer ese cambio acá Tienes al peprimo Ah, pierdes, pierdes Claro, pues Si no, que mano ¿Cuánto puedo tardar en cambiar 100 millones? ¿Y los otros dos deseos? ¿O ya no quieres más allá? Más dinero, hermano El dinero te hace todo El doble Ya no haya pobreza en el mundo Nunca le pasa nada a mi familia Ay, qué bonito deseo Y también ayuda al mundo Así que qué chévere Consejo millonario Un consejo millonario Salud para mi familia Y alguien ¿Un otro consejo millonario? También Dos, pues Para que seas doblemente millonario Claro, millonario Supongo que dinero Porque el dinero Con dinero se puede hacer muchas cosas, ¿no? Por la salud de las personas Que están en los hospitales Me gustaría hacer un albergue La verdad, sí, de animales Porque soy muy amante de ellos Leería vida eterna a mi mamá El segundo, pues Que nos diera salud Y el tercero Que pueda cumplir todas las cosas que yo quiera Que me diera estabilidad económica Claro Uno, que quisiera ver a mi mamita Por última vez Que ya no la tengo Y tercero, pues Bueno, la salud Porque el dinero hace la felicidad La salud Y con salud ya se puede hacer todo, ¿ya? Exacto Voy a estar atrás con mi familia Todos juntos ¿En dónde están? Venece de la España, Perú O viajar, sí A mí me gusta viajar Creo que con ese millón Viajaría más Lo gastarías en viajes Completaría el tercero Que serían los viajes Diez millones de dólares Yo creo que está bien Está bien El segundo deseo Tampoco quiero mucho Poco, poquito De ahí Poder viajar gratis A donde quiera Para llevarla A mi compañera ¿Quieres que se inviertan los papeles Y tú ser el sugar ahora? Claro Pero ya O sea Uno tiene que ponerse los pantalones En algún momento Bien, bien Y ahí Que mi mamá sea eterna También dinero 100 pero billones de dólares Conseguir El verdadero amor Oh, qué bonito ¿No ha llegado todavía el amor a tu vida? No ¿Esperas que este año llegue? No, no espero que este año Pero en algún momento ¿Aprobar todos mis cursos? Poder viajar Poder viajar A Egipto Es mi sueño Es mi sueño Es mi sueño conocer a Egipto Comprarle un carro a mi vieja ¿Cuál carro? Ya sabes, tienes algo en mente No Pero camionetas y estipes Para viajar Esa es Mucha salud Abundancia Mucha abundancia Y sobre todo paz Ser millonaria Conocer cuando sea Cuando ya tengo una profesión Hacer un albergue para perros Y un albergue para gente Que de la calle Que me cumpla el sueño De irme a jugar fuera a fútbol Que le dé bendición a mi familia Y que mis hermanas tengan salud Y que sobre todo Que estén en una generación bonita